Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el flow ya está me talk 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 ¡Suscríbete! 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 La repe lepe La que play my middle of these slings Da'ki my busy day Banyana banyaka regere Banyana banyaka regere Sixteen days of L.E.V. Tripashia leleme Da'ki my busy day Pumukes kaskire womp We shall gotta We shall got Extra supaskaya Met Abkase餘 Be noble Kini We shall got We shall got But when I pray We shall Fí, 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 fí Abone naga balcata está full a Down,remo a hogar Engo, a hogar Vi tu recibi me ahoggi Mani no me ahoggi Fí, 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 fí Ata se muquele, un telepacón de enfer, Chipe yo fui saltar y pepe Fí, 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 fíjau caro, Un toro y chipe un gacachío, Un toro y gacachío, Fíjau caro, Melo les tigis van a través de la ponte, Que vaya caro, 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 Vé, fíjau caro, Be Luciano Norte? Ata se muquele, Unpantsamen, Temen de policía, ah shit, se carrega baco e nai nai que raso a nassaf glaski puker el macoy wena uf plastic pa fana bau ash, i keep out trisces i keep out trisces peta chiga gaspit posa nya garuti no uregu hu pule disi un pala a neki mochera le matara si filan yana sesim uvihara nesere uumurao 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 o kar la Cruzila uuma uumurao uum uumurao uuuumurao Calichal 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 Arohan no facita Jaga la siga fendo hasil Sarilek 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 Calichal 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 Why 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 Untuk mula Belemas aga Besok kata Kepala Kepala Sang singa tapla Why 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 Untuk mula I I Am Al ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!